En este vídeo tutorial vamos a hablar de la importancia de la historia de Al-Ándalus y su legado, un vídeo que hemos hecho para la asignatura TICS aplicadas al aprendizaje en secundaria del Máster de Universidad y en Formación del Profesorado de la Universidad Miguel Hernández. A lo largo de este vídeo veremos la importancia del Islam, de qué es Al-Ándalus, sus diferentes fases históricas, así como su sociedad, economía, cultura y todo aquello que nos ha llegado hasta la actualidad, es decir, nuestro legado andalusí. Todo ello para finalizar con unas conclusiones en las que terminaremos por aclarar la influencia que tuvo Al-Ándalus en nuestra sociedad y en la historia. El Islam es una religión monoteísta, abrámica, cuyo profeta fue Mahoma y su sagrada escritura es el Corán, siendo transmitida a través de la lengua árabe y siendo los musulmanes aquellas personas que siguen la religión del Islam, una religión que surgió en el siglo VII a través de la península arábiga, como podemos ver en este mapa, cuya difusión fue a Asia, Europa y sobre todo el norte de África hasta llegar finalmente a la península ibérica en el siglo VIII a través del Estrecho de Gibraltar, momento año a tener en cuenta que es el 711. Es aquí el momento en el que nos planteamos qué es Al-Ándalus. Al-Ándalus es un espacio que es la península ibérica en un momento determinado, entre los siglos VIII y XV. Un momento en el que la civilización islámica estuvo asentada en la península ibérica y estuvo íntimamente relacionada con el sustrato previo que había de población. Las fases de expansión de Al-Ándalus se deben aclarar dentro de los diferentes periodos, que es el Emirato Dependiente de Damasco en el siglo VIII, el Emirato Independiente de Córdoba entre los siglos VIII y X, el Califato de Córdoba en los siglos X y XI y el primer periodo de fragmentación de las taifas del siglo XI. Posteriormente vino una unificación bajo los almorávides en los siglos XI y XII, otra fragmentación de las segundas taifas en el siglo XII, otra unificación bajo los almohades en los siglos XII y XIII, hasta que vino un periodo de terceras taifas y finalmente el reino nazarí de los siglos XIII y XV, siendo el último reducto de Al-Ándalus. La sociedad andalusí estaba dividida según su religión y su etnia, siendo los árabes la presidencia más importante junto a los bereberes, los muladíes, que eran los cristianos convertidos al islam, los mozárabes, que eran los cristianos en Al-Ándalus, y los judíos. Un periodo que hay que tener muy en cuenta su convivencia. Los musulmanes, judíos y cristianos convivieron durante este periodo con sus más y sus menos. Otros periodos en los que había una mejor tolerancia entre las diferentes culturas y otros en los que no, pero siendo todo un ejemplo dentro de lo que es el medievalismo europeo. Un aspecto muy importante a tener en cuenta es la economía en Al-Ándalus. Más allá de la ganadería, la pesca o la artesanía que hemos heredado de aquel periodo, el comercio fue bastante amplio dentro de lo que es los reinos peninsulares y el mundo islámico, pero no menos importante, siendo la mayor baza de todas ellas, es la agricultura. Un momento de total expansión de este sistema hidráulico que implantaron fue Al-Ándalus, y del cual hemos heredado, como podemos ver aquí, la huerta de Murcia, uno de los tantos ejemplos que hay en el Levante Español y Andalucía, sobre el sistema hidráulico que todavía empleamos en la actualidad. Un aspecto muy a tener en cuenta es la cultura de Al-Ándalus, un periodo en el que se habla del oscurantismo medieval, pero que realmente se refleja que no fue así, habiendo grandes avances en la ciencia, la literatura, el arte, la filosofía y la música que todavía podemos ver en nuestra sociedad. Y este aspecto cultural de Al-Ándalus no sería tan importante sin ese intercambio que hubo entre las diferentes religiones, etnias y diferentes estamentos sociales que hubo en Al-Ándalus, y que permitieron que su legado todavía siga presente en nuestra sociedad actual. Un legado que es verdaderamente patente en el patrimonio cultural que tenemos, tanto material como inmaterial. Esta ñora de la huerta es un buen ejemplo de ese aspecto material, la verdad en sí, y inmaterial que es la tecnología, que nos ha llegado hasta nuestros días. Un patrimonio material que puede ser tanto mueble o inmueble, y que se refleja tanto en la arquitectura, la artesanía, la cartografía, los propios paisajes, la tecnología que hemos visto anteriormente, la pintura, la escultura, o incluso en los textos que todavía tenemos de aquel periodo. No menos importante, habría que tener en cuenta, es el patrimonio inmaterial, ese patrimonio que nos ha llegado de forma oral, o incluso escrita, pero que no de forma material, siendo un buen ejemplo de ello la lengua o el lenguaje, la gastronomía, nuestras tradiciones, la música o las propias técnicas artísticas que tenemos en la actualidad. Pero uno de los mayores ejemplos del legado que hemos recibido de Al-Ándalus es la tolerancia, un periodo que pasó por diferentes momentos, pero que es ejemplo de diversidad, de intercambio cultural, de respeto, de empatía, igualdad, e incluso convivencia, siendo nosotros partícipes de todo ello, como podemos ver aquí en las conclusiones. Una época fundamental y determinante en la historia de España, es Al-Ándalus. No fue una época de oscurantismo, hay que destacar su importante legado cultural presente en la sociedad actual, la interrelación de la cultura y civilizaciones diversas, y un ejemplo de tolerancia y convivencia. Para finalizar, leemos estas palabras de Iben Arabi, un sufista del siglo XII de Murcia. Finalizamos con unos créditos, con la licencia Creative Commons, y damos muchas gracias a todas las personas que hayan oído este vídeo. Gracias.